Quinto mandamiento El momento ha llegado, sí Todo está ready, loco Órale, morros, lléguenle, están re buenas Todos están bien drogados, ese Ojo por ojo, muerte por muerte, homie Pero nada los va a regresar, ese A mi alma no habrá vuelta atrás, vato Dios te salve, a ti llamamos A ellos no los pude salvar, loco Pero yo todavía puedo salvarme Que la sombra de la cruz de tu santísimo hijo lo cubra La cruz de tu santísimo hijo lo cubra Aunque tenga que regresar del infierno Te voy a venir a matar Y esa puta también A mi no se me olvida nada, pendejo Se te olvidó quién era tu familia, ese Se los van a chingar A mi no se me olvida nada, pendejo A mi no se me olvida nada, pendejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!